Muchos se preguntan que fue lo que ocurrió hace exactamente 3 días, el Dalai Lama se encontraba dando una conferencia y un niño de la India le preguntó que si podía darle un beso en la mejilla, pero el Dalai Lama le dice que mejor lo besa en la boca y saca la lengua, muchos pensaron que esto se trató de una simple broma, pero en realidad estuvo planeado, al niño se le pagaron varios millones de dólares para que hiciera esto y al Dalai Lama quien es un títere se le ordenó hacer esto y solo un inmoral depravado se prestaría para esto, esperaban que la gente aceptara esto con mucha normalidad, pero no ya que la élite lo que busca es promocionar la pederastía, pero sus planes no salieron bien y la imagen del Dalai Lama fue destruida, actualmente quien dirige las religiones del mundo es un secuaz de Satanás, el cual es un demonio que les da órdenes a los terrestres para que cumplan con ellas y el Dalai Lama no es más que un individuo con una mente muy morbosa quien sigue órdenes a cambio de numerosas cantidades de dinero y este mismo es quien le tiene prohibido revelar a los monjes tibetanos los grandes misterios de la humanidad para que el ser humano no tenga respuestas y siga sin rumbo ni dirección.